Padre Celestial que estás en los cielos, te deposito la vida de mi familia, de mis seres queridos, de mis amigos y de todos los profesionales que estamos en esta epidemia. He decidido hacer este video no para vanagloriarme, sino para que vean lo que representa todos los días de las personas que se van a trabajar a sus lugares de trabajo. Debo de prepararme mis alimentos porque no tengo quien lo haga. Pude lograr ese cartón de huevos ayer en una pulpería que pasé. Tenemos que ser inteligentes y racionar nuestros alimentos. Este es un desayuno típico porque ahora tenemos que irnos comidos de la casa, ya que constituye un riesgo y no hay nada abierto y que nos contaminemos cuando estamos comiendo. Ya la mayoría del personal de la salud estamos abordando nuestros vehículos, otros consiguiendo transporte para que pase por ellos. Yo pues ya listo con mi mascarilla y a punto de salir hacia nuestro lugar de trabajo. En este momento hago mi oración inicial, Padre Celestial que estás en los cielos, guíanos con tu santo espíritu, cúbrenos con tu sangre bendita, no permitas que nos contaminemos para que podamos luchar con el pueblo hondureño. Guárdanos, danos tu don de la sabiduría para poder tratar muy bien a nuestros pacientes. Amén. Algunas colonias han tomado la medida de fumigar, en este momento a mí me están fumigando. Ya me dieron el pase para ir. Y aquí es donde el personal de la salud cuando está a metros de la institución comienza con los temores. Ahí está el portón del hospital a comenzar un nuevo día. Y aquí traigo equipo que fue donado por la empresa privada mientras nuestra institución nos provee porque no podemos arriesgarnos a que nos contaminemos. Estoy entrando por el pasillo del hospital y nuestros empleados van por ahí. En el fondo está la unidad de cuidado intensivo y siempre nos asalta la duda si nos vamos a contaminar o no. Estamos en la planta baja. Y estoy a una, esa puerta que está ahí conduce a la unidad de cuidado intensivo donde tenemos pacientes hospitalizados con COVID. Nuestra unidad estaba diseñada así, cerca de los quirófanos. Y a partir de aquí, pues comienza nuestra vida. He salido del hospital, me he puesto otra ropa, cansado, nos tuvimos que dar anestesia. La verdad es que el cansancio, son jornadas extenuantes de todos mis colegas, 12 horas continuas, y después viene un turno de noche. Así que, como pueden ver, mi rostro un poco cansado, pero nos toca. Así vivimos los médicos. Podemos ver que vamos por la calle, ya en horas de la noche, ya está la cuarentena. Pasamos por un centro comercial que estuvo abarrotado hoy de clientes. La gente no respeta en nuestro país. Y eso es bien difícil que nosotros podamos, los médicos, controlar esta epidemia cuando las personas no respetan. Voy a entrar por el lado de la casa porque no puedo hacerlo y meterme con la ropa porque puedo contaminar mi familia. Y esto es lo que estamos haciendo todos los médicos. Llevo a la casa y tengo lista donde deposito mis uniformes y mis zapatos, tengo que quitármelos y clorarme y clorarlos y a partir de este momento quitarme la ropa para poder entrar a la casa prácticamente solo en ropa interior para no contaminar estas cosas. Las hacemos todos los días con personal de la salud, todos los médicos de nuestro país. Este es un día que termina para mí. Y ahora descansar y para que mañana sea un día mejor. Las medidas para evitar contagios en México en realidad tomaron tiempo en llegar y a pesar de que ya se declaró la emergencia sanitaria el presidente Andrés Manuel López Obrador se resiste a ser un ejemplo de distancia.